La Junta de Gobierno, celebrada este martes 22 de julio, ha acordado diferentes asuntos de interés, entre ellos la renovación del convenio con la Asociación Cultural Traje Arte, que va a permitir seguir contando con esta muestra de trajes de época durante más tiempo. Así lo ha dado a conocer el portavoz de la Junta de Gobierno. ...que se ha tratado la Junta de Gobierno local, celebrada en el día de hoy. Como viene siendo habitual, se ha dado cuenta de aquellos anuncios publicados en los diferentes boletines oficiales, tanto el Boletín Oficial de la Provincia, como el Boletín Oficial del Estado y como el Diario Oficial de Extremadura, donde se informan a los miembros de la Comisión de Gobierno aquellos asuntos de interés para nuestra ciudad. En cuanto a asuntos que ha aprobado la Junta de Gobierno, es decir, que ha aprobado la firma de un convenio con la Asociación Cultural Traje Arte, para mostrar periódicamente en el Palacio Consistorial La Jabonera la colección Traje Arte. Una colección que viene siendo ya habitual en nuestra localidad, gracias al acuerdo con esta asociación y que los ciudadanos pueden disfrutar de esta estupenda colección de trajes en nuestra localidad. Ha cumplido el convenio que teníamos firmado por un año y lo que procedemos hoy es la continuidad de este convenio aprobado en el día de hoy por un importe de 3.000 euros anuales. Por lo tanto, el Gobierno sigue apostando por esta exposición de arte en nuestra localidad que cada año los ciudadanos y ciudadanas pueden disfrutar en el Palacio Consistorial La Jabonera. Por otra parte, en esta Junta también se han aprobado las bases para la contratación de los monitores de las Escuelas Municipales de Cultura. En concreto, indica Manuel Mejías, la selección como es habitual es por dos cursos, el 2014-2015 y 2015-2016. Manuel Mejías habla sobre las escuelas. Otro aspecto que también ha aprobado la Junta de Gobierno en el día de hoy son las bases para la contratación de monitores con destino a las Escuelas Municipales de Cultura durante los cursos 2014-2015 y 2015-2016, es decir, para los próximos dos años. El objeto de la convocatoria es la selección de monitores para las escuelas de teatro, para las escuelas de danza folclórica, para las escuelas de artes plásticas, para las escuelas de inglés, restauración de muebles, de música y dentro de música para las categorías de piano, guitarra, canto y viento. Por lo tanto, hoy aprobamos esta base para la contratación y una vez publicada en el diario oficial de Extremadura, pues se procederá a realizar el proceso de selección que deberá estar terminado para el inicio de la Escuela Municipal de Cultura que, como todos los años, viene siendo en el mes de octubre. El portavoz municipal señala que desde el Grupo de Gobierno se apuesta claramente por la cultura en todos los ámbitos. Se ha hecho también con el recién terminado Festival de Teatro en la Calle, un festival indica de máxima calidad que ha permitido no solo que muchas personas disfruten de las propuestas teatrales, sino que también se ha generado economía. Apectos relacionados con la cultura en Villanueva de la Serena, sabéis que el Gobierno de Villanueva de la Serena, uno de sus máximos objetivos es de seguir potenciando la cultura. Hace pocos días se ha celebrado en nuestra localidad el Festival Internacional de Teatro en la Calle, que dentro de la austeridad que están practicando este ayuntamiento, pues se ha conseguido un festival de máxima calidad, lo que ha permitido que numerosas personas visiten nuestra localidad y que hayan sido más de 25.000 personas las que han visitado nuestra localidad para disfrutar del Festival Internacional de Teatro en la Calle. Una decimonovena edición, que son 19 años ya participando de este festival, lo que hace que está consolidado y que es un referente del teatro en nuestra comunidad autónoma. Mejías ha querido salir al paso de las declaraciones del Partido Popular Local, en las que se indica que el festival es localista. En este sentido, Manuel Mejías indica que el PP en los últimos cuatro años con Manzano al frente solo se ha dedicado a criticar lo bueno que sucede en la ciudad. Este tipo de declaraciones, añade Manuel Mejías, son fruto de la propia trayectoria de Manzano. Por esta razón no va a volver a ser candidato. Por lo tanto, hay que alegrarse de esta trayectoria del Festival Internacional de Teatro en la Calle, pero también hay que salir al paso de las declaraciones realizadas por el Partido Popular en el día de ayer. Decir que la trayectoria del Partido Popular en los últimos cuatro años, con Manzano como presidente del Partido Popular en nuestra localidad, su trayectoria es criticar todo lo bueno que ocurre en Villanueva de la Serena. O sea, si el teatro en la calle ha sido todo un éxito de participación, un éxito de personas que han visitado nuestra localidad, lo critica el Partido Popular. Si la inauguración de la Plaza de España ha sido un éxito, donde han participado todos los villanomenses, lo critica el Partido Popular. Si las fiestas patronales son todo un éxito, el Partido Popular sale a criticarlo. Esa es la trayectoria del Partido Popular en Villanueva de la Serena. Todo lo que sale bien lo critica. Por eso llevamos un tiempo diciendo desde el Gobierno Municipal y desde el Partido Socialista, diciendo al Partido Popular que o cambia o te cambia. Y ha ocurrido lo segundo. No ha cambiado, por lo tanto han cambiado al presidente del Partido Popular y al candidato del Partido Popular en las próximas elecciones. Y eso es como consecuencia de la trayectoria del Partido Popular en nuestra localidad, que no ha generado no solo confianza en los ciudadanos, sino tampoco ha generado confianza dentro de su partido. Por lo tanto, lo que viene diciendo el Partido Socialista al presidente del Partido Popular, o cambia o te cambia, ha sucedido. Le han cambiado por tener esta trayectoria de criticar todo lo que sale bien en nuestra localidad y de aquellos de los que participan todos los villanomenses. La trayectoria del Partido Popular, desde luego, no es localista. Como bien ha dicho el presidente del Partido Popular en su crítica al Festival Internacional de Teatro en la Calle. No es localista el Partido Popular porque su presidente no estuvo empadronado en la localidad de Villanueva de la Serena. Buscaron un nuevo presidente que no es de Villanueva de la Serena porque trabajaron para que el hospital no estuviera cerca de Villanueva y porque trabajaron para que se hiciera una ITV privada en otro municipio fuera de Villanueva de la Serena. Por lo tanto, esa es la trayectoria del Partido Popular en Villanueva de la Serena. Nos alegramos enormemente de los resultados del Festival Internacional de Teatro en la Calle. Creemos que es un revulsivo económico para nuestra localidad y al mismo tiempo que estamos dando la oportunidad a la gente, a los ciudadanos de Villanueva de la Serena y de su comarca y de Extremadura de disfrutar de la cultura. Es un espectáculo que lleva 19 años y que año tras año es un éxito y que cada año se suma más gente. Por lo tanto, estamos contentos. No entendemos las críticas del Partido Popular. Entendemos que esa trayectoria del Partido Popular es la que ha llevado a cambiar al señor Manzano, a quitarle de ser candidato en nuestra localidad. Por lo tanto, lamentar una vez más este comportamiento del Partido Popular en nuestra localidad que no se alegra de nada de lo que sale bien en nuestra localidad. Gracias por ver el video.